Es que se movía de tu voluntad Lo que tú querías se hacía y ya Yo te consentía feliz de la vida Te amaba en verdad Pero tenía razón Cuando decían mis amigos que no Que tú serías solamente un amor Que te quedó en tu sentazo Y no Si estás un perdedor No le llames amor, amor, amor Tú que vas a saber lo que es amar Si solo buscas escuchar Y tus besos no son de verdad No le llames amor, amor, amor Desaparte de mí lo que existió Amor es cuando es feo No me entregué, pero tú no Las cosas tan como son Tú confundiste el amor, el sexo y yo El sexo con el amor Si no sabes yo, te estoy olvidando De cuando los días que me están resultando Porque nuestras fotos que leen tus regalos Y ya salgo con nadie más Porque tenía razón Cuando decían mis amigos que no Que tú serías solamente un amor Que te quedó en tu sentazo Que te quedó en tu sentazo Esa parte de mí lo que existió Esa parte de mí lo que existía El sexo con el amor Tu profunda es cuenta El amor con el sexo y yo El sexo con el amor Esa parte de mí lo que existió Esa parte de mí lo que existió